Pues bueno muchachos, antes de empezar con el video, agradecerles a cada uno de ustedes, ya somos 30.000 suscriptores Muchas gracias, de verdad todo su apoyo, no hay otra palabra Entonces, pues bueno, espero me sigan apoyando, sigan creciendo, vamos a hacer Hemos formado yo creo que una comunidad bastante buena Y pues ahora lo que intentaré hacer es que ustedes decidan cuál es el próximo video Qué es lo que quieren que se hable del próximo video más bien Entonces dejen sus comentarios y el que tenga más likes será el próximo video Y así haremos una dinámica pues de ahora en adelante Entonces pues bueno, en fin, pues como ya les comentaba, muchas gracias Y pues ahora sí, ha salido este post como pueden ver que dice que gracias a este método Se ha conseguido que los servicios de Google Play no gasten tanta batería en Xiaomi Pues bueno, los servicios de Google Play son de ley que estén en cualquier Android Pero a veces en ciertos dispositivos drenan la batería lo que son estos servicios Es normal, les digo, todo Android corre Y pues bueno, cómo vamos a hacer para que... Que es lo que tenemos que hacer para que lo que son los servicios de Google Play Ya no gasten tanta batería De hecho, si nos vamos a nuestra gráfica Vamos aquí a la configuración Buscamos lo que es batería, perdón, aquí está, batería y rendimiento Y podemos ver que si bajamos Vamos a encontrar aquí, bueno, este teléfono no lo estoy usando Lo que son los servicios de Google Play Pueden ver, está gastando un 0.70% En mi caso no está gastando tanta batería Aquí pueden ver el poco Tampoco está gastando tanta batería Entonces pues bueno, no hay problema Pero puede que si en algunos modelos Esta gráfica esté muy... Bueno, esta aplicación esté mucho más arriba por aquí O bueno, aquí puede que ustedes sí les gaste batería Bastante sencillo Aquí nos da pues bastantes vueltas Muchos enredos Pero básicamente lo que se da es una forzar de tensión a esta aplicación Y así nos va a borrar batería Entonces bueno, si no te está durando la batería Se la está ordenando bastante rápido Pueden ver que yo 46, si vean, la gráfica va bien Pero bueno, es que no le estoy dando tanto uso ya al teléfono Al Redmi Pues bueno, lo único que tienen que hacer es Ir a aplicaciones, administrar aplicaciones Y aquí van a buscar lo que son servicios de Google Play Entonces buscamos aquí servicios Y pueden ver que aquí ya sale servicios de Google Play Y le vamos a dar solo en forzar de tensión Una vez hecho esto No les recomiendo que lo hagan tan seguido Porque bueno, los servicios de Google son todo lo que Pues sí, lo más importante en un Android Entonces pues a veces puede que les llegue a fallar una que otra aplicación Por estar dándole, pues forzar de tensión a esta aplicación Y básicamente dice que con eso Si es que en tu caso se te drena la batería Que no sabes cuál es la razón Puede ser por lo que son los servicios de Google Que está mal implementado Y pues bueno, si es tu caso Como les comento, prueben en hacerlo Y espero que les funcione Sin nada más que decir No doy más vueltas Y nos vemos mañana Ya saben, déjenme sus comentarios